¿Cómo podemos conservar los quesos de cáscara florecida? Es muy fácil. En un tupper vamos a colocar una rejilla como esta. Vamos a colocar los quesos de la siguiente manera, sin apilarlos, para que no se nos vayan a deformar y no se nos vayan a pegar. Luego vamos a colocar el tupper en la parte más baja de la heladera, cerrado. Y cada dos días vamos a destaparlo y darle vuelta de la siguiente manera, para que no se nos deforme, no se nos pegue y para que el líquido que esté dentro del queso corra y no se nos seque. Y así también renovamos lo que es el oxígeno dentro del tupper y el queso puede respirar. Es muy fácil de conservar y lo podemos madurar por mucho tiempo y va a ir mejorando cada día.